Durante los días comprendidos entre el 28 y 30 de octubre, la Comisión de la Verdad continuó con las audiencias públicas programadas. En las mismas declararon las siguientes personas. El señor Herbert Cabrera Castellanos, los relatores contra la tortura Cecilia Barrios y Otto Paz, además de Luis Pedro Aguirre y el abogado Ricardo Esteban, las enfermeras Julia Amparo Lotán y Carmen Yadira Gil, de igual forma la profesional del derecho Blanca Ida Stalin. Herbert Cabrera Castellanos, quien fue vinculado al caso La Línea y luego de pasar más de dos años en prisión, el juez Miguel Ángel Gálvez clausuró su caso por pruebas indeterminantes, resaltó que existieron violaciones a sus derechos humanos por parte del personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, así como irregularidades dentro del proceso en su contra. Los relatores de la Oficina Nacional contra la Tortura, Cecilia Barrios y Otto Paz, dieron a conocer que esa entidad ha recibido 56 denuncias de personas en cuyos procesos ha tenido alguna participación la CICIG. Asimismo, mencionaron las posibles presiones hacia algunas autoridades con el objetivo de alargar los casos y abusar de la prisión preventiva. Luis Pedro Aguirre y el abogado Ricardo Esteban consideran que hubo anomalías y violaciones de derechos humanos cometidos por personal de la CICIG en el proceso penal del señor Bodgan Armando Aguirre, vinculado al caso denominado Bantraf. Según los declarantes, el señalado guarda prisión desde hace tres años y el Ministerio Público y CICIG se opusieron a que obtuviera una medida sustitutiva, pese a que otros funcionarios y directivos de esa institución bancaria ya gozan de la misma, entre otras cuestiones. Enfermeras que fueron acusadas en el caso Ixpisa también fueron escuchadas por los diputados y aseguraron que la CICIG incurrió en faltas a sus derechos humanos, manipulación de testigos y otros vicios en el proceso, por el cual estuvieron por un largo periodo en prisión preventiva y luego fueron declaradas absueltas. Además, mencionaron posibles intereses de la Organización Acción Ciudadana en el caso. Congresistas conocieron el testimonio de Blanca Aida Stanley, quien ocupó varios cargos en el sector justicia e indicó que la CICIG cooptó el Poder Judicial presionando a jueces en sus resoluciones y que ella se vio afectada y perseguida por no prestarse a intereses de lente internacional, además de otras organizaciones y personas como Helen Mack, Manfredo Marroquín, Carmen Aida Ibarra, la exfiscal general Telmaldana, el excomisionado de CICIG Iván Velásquez y Todd Robinson, ex embajador de los Estados Unidos en Guatemala, entre otros que han influido, según ella, en las instituciones de justicia. Stalin resaltó las violaciones a sus derechos humanos y que incluso la CICIG manipuló medios de investigación en su caso. El Procurador de los Derechos Humanos fue invitado en dos ocasiones para explicar el estado de las denuncias de personas que afirman que CICIG violó sus derechos fundamentales. Sin embargo, no asistió. El Congreso de la República está trabajando para usted.